Saliendo con el balón el aurinegro, tocando la pelota Gargano, entregando atrás para Formiliano, levanta Formiliano para el Canario, viene a buscarla Álvarez Martínez, se escapó muy bien, tres atacan, dos defienden, pelota a la derecha para Giovanni, lo tiene, lo tiene, viene... ¡Gooooool! 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 ¡Apañaron Giovanni González! ¡Gio González se metió desde la derecha entrando en diagonal, tras una gran jugada de Terence, que con un amague y un control, zafó de dos hombres en la mitad de la cancha, después abrió el tarro de las esencias, metió una pelota filtrada, encortada para Gio, que definió entrando con pierna derecha, cruzado abajo, para ponerla sobre el palo más lejano de Casio, Peñarol, gana en San Pablo, Peñarol, vence a Corinthians, Giovanni, lo hizo, uno a cero, estamos en trece del primer tiempo. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la ciento cinco punto nueve. ¡Qué lindo gol, Aubrey Negro! Gran pase de Terence, hacia derecha estaba Giovanni González, hacia izquierda, el canario Álvaro Martínez, el avión de Giovanni, que definió en gran forma, al enfrentar al arquero Casio, y pone en ventaja, Peñarol, este estadio, me trae buenos recuerdos, ¿no?, de cuando le ganamos a Inglaterra, con dos goles de Suárez. Estupenda definición de Giovanni González, tras una muy buena jugada de David Terence, ganó muy bien por el medio, después metió un pase en cortada, formidable, para que apareciera el volante por derecha, definiera abajo, contra el palo diestro, lo dejó sin asunto a Casio, y Peñarol, está ganando en Brasil, lo gana y lo está ganando bien. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la ciento cinco punto nueve, con el relato de Marcelo Sanzó, en una presentación de Antil, Antil, avanzamos juntos. Van devolviendo la pelota sobre la punta derecha, ataca Peñarol, viene centro de Juana Costa, saca con golpe de cabeza al fondo, la toma otra vez el Aubrey Negro, viene insistiendo nuevamente a Costa, Costa para Giovanni, Giovanni para Torres, Torres manda atrás, viene dominando Gargano, Gargano levantó para Piquerez, Piquerez devolveó al medio, está el segundo, ¡Gol! ¡Gol! Terán, Terán, ¡Gol! Lazo de Peñarol, linda jugada, Terán terminó metiéndose él con pelota y todo en el arco, así de gráfico, así de claro, una bola puesta por parte de Gargano notablemente, esperó el pique de Joaquín Piquerez, que llegó al fondo, Mandó la pelota de volea en paralelo a la raya del arco, y se tiró para atacar la pelota y para pegarle con las rodillas, Terán con puerta vacía, definir y poner el segundo, Peñarol 2, Corinthians 0, batacazo, gana Peñarol en Brasil, Terán lo hizo. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Otro muy lindo gol de Peñarol, el gran pase de Gargano para el pique al vacío de Piquerez, y este que metió la pelota para ir en la línea de fondo, para que entrara cerca del segundo palo, Terán, si se metiera con pelota y todo, como decía Marcelo, Peñarol, que ha sido eficaz, mucho más eficaz que el equipo de Corinthians, gana 2 a 0, y parece que se trae algo. Precioso gol de Peñarol, una jugada que arrancó por derecha con la costa, que rebotó en el centro, la pelota derivó para Gargano, gran pase de este para la habitación de Piquerez, que le pegó como venía, de volea al medio, y apareció Terán para poner el segundo. Gana Peñarol, gana bien, y lentamente Peñarol empieza a sumar 3 puntos, para Mil empieza a bajar la cortina del partido. Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9, con el relato de Marcelo Sansó, en una presentación de Antil. Antil, avanzamos juntos.